la gente no ustedes han criado nacido en estados unidos son de padres dominicanos exacto así mismo ok son dominicanos por el Yusangli entonces hábleme de su gira tengo entendido que están de gira y que en el país en visitar claro en nuestra república su país claro tenemos que darle esa premisa a Santo Domingo como somos dominicanos le tenemos que dar esa sorpresa tenemos vamos a tener gira en españa salvador méxico y de ahí para adelante volvamos aquí ok va a estar en salvador en méxico donde más españa después de aquí vamos para españa después para méxico después para salvador y después de salvador para Santo Domingo de nuevo acaba con todo dígame una cosa entonces como cuánta presentación aquí en la república dominicana ustedes tienen se van a estar presentando algunos sitios promocionando sin manera que ya esta primera producción que veo que consta aquí de 13 temas así mismo bueno mañana tenemos una presentación en judul yo quiero que la gente vaya y nos apoye y no hemos tenido varias presentaciones porque no tenemos que marchar a españa ahora mismo pero volvemos para atrás mira ahí tenemos gente que está conectada segunda desde españa o sea porque ahora mismo lo está viendo el mundo entero a través de un saludo a toda esa gente de españa y la gente de españa para la foto claro está por ahí para la foto al promotor de esta encima del escritorio claro claro si para para subirle también a nuestro whatsapp que es perdón punto como ustedes pudieron ver el chat que tengo un whatsapp la gente entra online ahí ahí subimos la bueno esta entrevista la vamos a estar subiendo también para que la gente la pueda ver en nuestro nuestra página en internet gracias 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 pueden ir a www.dominicankingsinc.com myspace disquad con el palito abajo número 4 una u a yahoo.com ya tu sabes y mandándole un saludo a digisai ya tu sabes digisai ya tu sabes como el que hay el palito abajo el palito abajo tu me entiendes eso es la rayita debajo o sea underscores underscores bien aquí la gente pique ingles pique ingles con el asunto de teléfono entiendes empezamos de Nueva York y tenemos un español medio marcado pero no defendemos jajaja pero ya tu sabes bueno mira eh mucha gente conectada la gente está me dando saludos tenemos cantidad de gente ahora mismo eh conectada desde Nueva York tenemos eh eh muchos amigos que están conectados y están viendo el programa yo quiero recibir atención vamos a recibir 3 llamaditas a ver que le pase a los muchachones vamos a entrar la ponemos la ponemos la ponemos el medies claro claro a los que dicen las chicas este grupo para verlos cantando yo vine a cantar esta noche vamos a recibir 3 llamaditas 809-725-0505 y también nuestro chat Entra a www.plonen.com Y entra a nuestro chat para que Opine sobre estos muchachos Que prometen Llegar lejos Tienen el flow, tienen el estilo Muchas gracias Queremos llegar bien lejos en este género Tienen el talento y de verdad que Que lo felicito Hoy aquí tenemos a Robert Vargas Desde Conérico Mi primo Robert Vargas que está en Conérico ¿Eh? Robert Vargas Del Cibercafé Del Cibercafé ¿Qué Cibercafé? ¿No Cibercafé? Está con nosotros Conérico un saludo También a nuestro hermano Jeff Castillo Que está en Nueva York De Tango Deportivo Un saludo también La llamadita Dios mío ¿Qué ando hoy? Estamos viendo locos ¿Eh? Dios mío Popeyeo ¿Me coja la llamada? Que no te vamos Papo papo Si se está viviendo loca Silvio Coja una cámara Eh papo Ya te sale Padre papo güera Que me está promocionando En Santo Domingo Un saludo Un saludo a todos a mami Que van a ir a Yudur Mañana Si Dice Laura Un saludo para Edwin Ok Dilegale Queremos llamadita Eh Ven ven Por internet Dilegale Está durmiendo Está durmiendo Vamos a ver Buenas noches Se fue No Se fue No El teléfono ya Explosado En todo el teléfono Entra Al chat Que ahí si Vamos a recibir Todas las preguntas Y todo lo que ustedes quieran decir A los muchachos De The X Evolution Eh De soldado Eh Sería Dominican Soul O sea Soldado dominicano Soldado dominicano Son tres soldados dominicanos Vamos Si le pasa como una película Buscando al soldado Brian Claro Así mismo va a pasar Con este genio Ok Vamos a ver Te voy a la llamadita 809-725-0505 También está en nuestro chat La gente que está conectada En el message Entra en nuestro chat Para que puedas también Interactuar Haciendo cualquier pregunta O cualquier pregunta A los muchachos Tenemos una llamadita Buenas Se fue Está en línea Se fue 809-725-0505 Solamente tres llamadas Le pedimos excusa A los que estaban llamando Ahorita Lo que pasa es que Estaba durmiendo Eh Escúsenlo Escúsenlo Ahí estaba llamadita Vamos a ver Que opinan Los muchachos De The X Evolution Llame aquí Que esta entrevista La vamos a subir Mañana En nuestra página Pronen.com Y también las fotos Las van a poder ver Mañana En nuestra página Vamos a ver Tengo llamadita Buenas Buenas Se fue Una llamada Eh Yo le dije a A DJ Alex Si estaba de vacaciones Que no cogí el telé Se estaba durmiendo En el chat No soy yo En el chat Eh Estaba durmiendo Ok vamos a ver Si recibió la llamada Por fin No relajes Que estaba en eso No lo puedo creer No No lo creo Una llamada Buenas Buenas Si aquí estamos en línea A Jessica Jessica Hola mami Jessica de donde De Santa Ana Santa Ana Jessica Que te parece el grupo De The X Muy bien Muy bien Muchas gracias Un beso para ti Mami Si mi amor De mucho cariño Tíos Mañana Yuyuy Ah ok Tú sabes Vamos a ir Tírate para allá Tírate para allá Un beso para De suerte Que está Buenísimo Al que no habló Un beso El que no habló El que no se desesperaron Beso y chulería Fáquete Gracias mi amor Por llamar Estar con nosotros Te vas a ver mañana Te vas a ver mañana Si claro Ok yo te espero En el VIP Mira la gente Está pidiendo boletas Aquí por el chat Cinco boletas Ok Inmediatamente Dame el número De tu cédula Esa señorita Que llamó Vamos a regalarle una Ok pero no tenemos Los datos Tendrías que llamar Un nuevo Mira Date en el chat Y date los datos Tuyos Para regalarte una boleta Si mira Aquí tenemos La gente del chat Que está conectado Puedes observar Aquí el chat La gente conectada Pidiendo su boleta Roberto regalarte Una boletica Vamos a ver Una segunda llamada Buenas Buenas noche Si tu nombre mi amor Grisel Grisel de donde De los rieles De los rieles Grisel que te parecen Los muchachos De ti Bien Se ven ellos Bien Gracias Gracias ¿Quieres ir para Yudur Mañana a verlo? Eh Dime ¿Quieres ir para Yudur Mañana a verlo? Claro que si Ok dame el número De tu cédula mi amor 056 056 0152 0152 103 103 Guión 1 Guión 1 Ajá Ok mi amor Mañana pasa por Pueden publicitar A buscar tu boleta Gracias por llamar Otra llamadita Para sacar una boleta Y también para Escuchar la opinión Van bien De tres De tres van dos La gente le gustó El asunto de ustedes Gracias Y me he dado cuenta Que son mujeres Las que están llamando No y mira No he escuchado La dura Ahí viene por ahí Ahí viene por ahí La canción Bueno aquí ponemos el cantante Se la canta aquí mismo No pero ahora Vamos Acapela 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 Paparazos Oye dale dale Oye 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 Invita a mí a tu nota Que tú me provoca Mami vamos boca a boca Cuerpo con cuerpo Haciendo cosas locas Vamos a comernos En una cena de sexo Si tú quieres Yo te muestro Que yo soy perverso Y también perfecto Ineso Sé que te sientes mal Estoy para escuchar Y si quieres jugar Vamos a experimentar Llámame al teléfono Lo que quieras Laminó Que yo soy Leoncari Tu papi Mami Tu nuevo Daddy Ya tú sabes Abre Abre